Una nueva aprobación de esta ley que pondera el maltrato y la crueldad hacia los animales sería violatoria de la constitución, sería violatoria del artículo primero de la constitución toda vez que sería una ley que viola el principio de progresividad, es decir, ya no podemos ir hacia atrás en ganancias que tenemos en los derechos humanos, como tal a los animales se les han considerado estos derechos, no podemos ir hacia atrás y dárselos, aparte hay una gran controversia, imagínense, la ley se llama ley de protección a los animales y como que no hay lógica en una ley de protección a los animales que permita asesinarlos, que permita matarlos. Yo no sé qué va a pasar porque el ente encargado en este caso sería la fiscalía, que hay una fiscalía especializada para ello, pero yo como abogado, mi opinión jurídica como abogado es que se violentó la ley y que tendrían que ser sancionadas las personas que participaron en ese acto, desde las autoridades hasta los organizadores y los participantes como tal, que yo creo que es un conjunto de fallas, que faltó una actuación muy puntual de fiscal especializado en esta materia, en esa situación de Jico, porque la ley como tal está vigente, la ley fue conculcada de manera flagrante, es decir, tuvo que verse impedido ello y si no se impidió tiene que haber consecuencias jurídicas de esa actuación que hubo en Jico porque la verdad, a pesar de que dicen que no los maltrataron como tal, estaban prohibidas o están prohibidas. Al haber sido vetada esta ley por el gobernador, la nueva, la anterior ley queda intocada, es decir, la ley que ahorita nos rige es la ley donde están prohibidas las vaquilladas y están prohibidas las peleas de gallos. También quiero hacer otra precisión, los señores que están detrás de las peleas de gallos, ellos manejan que cuentan con un amparo, eso no es cierto, efectivamente un amparo, pero un amparo que ya les fue negado, no tienen ninguna autorización para celebrar peleas de gallos, si lo hacen pues estarían trastocando la ley.